El acto clausura de la jornada de homenaje a los juristas de la provincia de Granma contó con la presencia de Oscar Silbera Martínez, ministro de Justicia. Los profesionales del derecho con mayor protagonismo en la prestación de servicios al pueblo con calidad fueron reconocidos en la cita. Los máster en ciencias, Iván Alexander Barón, Ernesto Carballosa y Leannet Matos Hidalgo. Esta fémina también recibió el premio nacional al jurista joven José Galcerán de Valvera por su esfuerzo y entrega al quehacer jurídico y excelencia en la investigación. Reconocidas las delegaciones de base más destacadas durante el año 2022. La Universidad de Granma, Bufete Colectivo Bayamo, Tribunal Provincial, Fiscalía Provincial y Contraloría. Del municipio de Manzanillo, la Sala Segunda, Fiscalía Municipal y Consultoría Salud. Los municipios con mayores resultados, Medialuna, Niquero y Bueya Arriba. La doctora Nora Sedeño Guerra, vicepresidenta de la Unión de Juristas, fue reconocida por la preparación de los procesos relacionados con el Código de las Familias, la divulgación de sus contenidos en las diferentes plataformas y la superación de los profesionales, estudiantes y otros sujetos. Estimulada la subdirectora del bufete colectivo de Bayamo, Ceris Nelda Susana Franding González, con el sello 35 Aniversario del Órgano. Recibieron la distinción Enrique Jardávalos, Araceli Tarancón Reyes, con 20 años de entrega al cumplimiento de su labor, y Genisei González Rodríguez, con más de 20 años en el sector. Por los resultados en la superación política ideológica, técnica y profesional, la integralidad de la Unión de Juristas alcanzó Granma, la categoría de provincia más destacada en la emulación por el 46 aniversario del órgano, reconocimiento que entregó el titular del sector, Oscar Silvera Martínez. También el Buró Provincial del Sindicato de la Administración Pública entregó reconocimiento con motivo de la efeméride. La vicepresidenta de la Junta Directiva Provincial del Misguerra Rosales expresó el compromiso de los juristas granmenses en defensa del proceso legislativo, la democracia socialista, la justicia y la equidad social. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.